Hola a todos amigos, soy Jorge Colín, piloto del Audi número 13 del equipo Colín Racing, reportándole las incidencias del equipo Colín en esta primera fecha del campeonato de superturismo Copa Modern 2015, pues una fecha muy sentimental, con muchas emociones, porque antes que todo fue el gran premio Víctor Jiménez, un gran amigo que todos quisimos mucho, falleció el año pasado, tuvimos un día muy bueno en la calificación, en las prácticas anduvimos muy bien, Diego Ortega se llevó la pole, mi compañero, yo empecé en segundo lugar, durante la carrera tuvimos un enfrentamiento con varios compañeros, muy bueno, muy limpio, una carrera muy emocionante, terminé afortunadamente con la victoria, mi compañero Diego en segundo lugar, y para la segunda carrera empezamos, invirtieron la parrilla, los primeros ocho lugares iniciaron invertidos, entonces yo me vi en varios duelos con algunos compañeros y terminé en el segundo lugar, Diego Ortega tuvo un accidente, y yo terminé pues bien, con buenos puntos que mantienen ahora la cabeza del campeonato, y pues un reconocimiento especial a Javier Jiménez que ganó la fecha, muy contentos, y pues esas son las incidencias de la primera fecha de la Copa Moders.